Música Largas, interminables y desesperantes colas se han desatado desde el pasado día 10 en las dependencias de Agenvicesa para poder concurrir al proceso selectivo de la Bolsa de Empleo Temporal. El pueblo ha llegado sobre las 9 y hay personas que han venido sobre las 7 de la mañana, y hasta hace poco han entrado los de las 8 y pico. Horas y horas. Horas y horas de pie. Llevamos toda la mañana aquí, desde por la mañana temprano. Muchísimo, desde las 8 y media de la mañana. Algunos incluso lo han intentado por segunda o tercera vez. Vine a las 11 de la mañana, me cerraron a las 2, seguí aquí en el turno hasta que abrieron a las 3 y me cerraron la puerta. Vinieron dos policías de la UIL a echar a la gente. Una larga y de Dios espera que achacan a una pésima organización. Está súper mal organizado, porque tendrían que abrir más de un local, ¿sabes?, para recoger solicitudes, no solo uno. Porque esto es retrasar la intención de encontrar trabajo, la voluntad de las personas, no el retraso que está montando aquí, que viene gente a las 11 de la mañana y se tiene que venir otro día. Creo que hay mucha lentitud. Todos aquí hablando, hablamos de lo mismo, que hay mucha lentitud. Podría haber abierto más oficinas, el Tuacenter o por el Morro, que también tienen oficinas. Y a lo mejor no hubiésemos estado con tanta demora. Hay criaturas que se han ido, porque tienen niños pequeños y no... Una desorganización terrible. Pues se podría haber hecho de muy, muy maneras y de la misma manera que se hubiera hecho, lo hubieran mejorado. ¿Cómo está? Es incomprensible que se esté así, de esta manera, esta escuela y lo que hay aquí. Las bolsas de trabajo tendrán una vigencia de dos años a partir de la fecha de publicación definitiva de cada una. Sin embargo, la mayoría de los aspirantes tiene depositadas bajas expectativas. Lo veo muy difícil por las personas que estoy viendo, las plazas que hay, para los que son verdaderamente lo veo muy difícil. Yo pienso que es un paripé, porque para 10 plazas o menos, fíjate la cantidad de personas que somos. Más de 4.000 y pico han echado ya las solicitudes. Después de casi dos semanas y una prórroga, hoy finaliza el plazo para presentar la documentación. Un periodo en el que se han registrado más de 5.000 solicitudes. El anuncio de la convocatoria y todas aquellas resoluciones que precisen algún plazo de reclamaciones se publicarán en el boletín de la ciudad, en los tablones de anuncios de la empresa y la ciudad, así como en la página web de la empresa.